Más de 273 mil toneladas de asfalto se han colocado en 69 comunidades de Puerto La Cruz, Guanta y Barcelona. Esta vez le tocó a Mallorquín III, el municipio Bolívar, disfrutar de la gran fiesta del asfalto. Era intracitable, puro barro, barro polvo. Bueno, por aquí en verdad no podíamos caminar como la gente. Ahora sí, sí podemos hacerlo. En esta comoridad, en la recuperación de los espacios por la vida y la paz, se entregó un parque biosaludable con una inversión de 2 millones de bolívares. No había un espacio así como este, recreativo, donde los niños se sintieran así con esa alegría como están ahorita. Nosotros mismos, los habitantes, vemos que es algo increíble, gracias a la revolución. Estoy muy feliz por este parque, porque este parque lo hicieron con mucha voluntad. Y estoy muy feliz también, porque aquí puedo jugar con mis amigos y puedo jugar con toda mi familia. También puedo jugar aquí. Las obras recreativas, culturales y de esparcimiento se consolidan en este sector, donde el gobierno bolivariano trabajó por la transformación integral de esta comunidad de Barcelona. De esta manera, el pueblo organizado junto al gobierno trabajan de la mano para el vivir bien de sus habitantes.